En el Auditorio de la Institución Educativa San Juan de los Andes, se realizó el décimo primer Encuentro Internacional de Pedagogía, Investigación y Experiencias Alternativas, un espacio dedicado a la reflexión y el intercambio entre docentes quienes compartieron sus vivencias, retos y procesos educativos. Estos encuentros internacionales de pedagogía son un acontecimiento en tanto que demuestra el empeño, la labor, el interés de los maestros en seguir siendo parte de los procesos de conceptualización, de debate, de diálogo, de construcción de ideas pedagógicas y de políticas públicas en torno a la educación. Estos espacios promueven la innovación, el aprendizaje continuo y el compromiso con la transformación educativa, fortaleciendo los conocimientos de los docentes quienes generarán un impacto positivo en las aulas de clase. Es ante todo soñar por una educación que está en crisis y que debe transformarse, es decir, tenemos retos que tienen que ver con la inclusión, retos como la diversidad, retos como lo tecnológico. Entonces, este tipo de encuentros muestran precisamente los vacíos y los avances que se logran en uno de estos campos. Para la administración municipal es fundamental la formación continua de nuestros maestros, es por esto que de manera activa nos vinculamos con la Secretaría de Educación de Antioquia, la Corporación Gilberto Echeverry Mejía, Adida, Subdirectiva Adida Andes y otras entidades que apoyan estos eventos como espacios de formación y construcción de la educación de nuestro territorio. El encuentro incluyó ponencias sobre diversas experiencias pedagógicas presentadas por docentes del suroeste, abordando temas y conocimientos de gran interés que enriquecen los procesos educativos. Ciencia Entre Montañas es un proyecto de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Buscamos fortalecer competencias en estos temas, en niños y niñas de escuelas rurales, puntualmente en la provincia de Cartama, acá en el suroeste antioqueño. Contarles también un poco las temáticas que trabajamos, cómo nos concentramos en el territorio, en el agro, los productos que se producen en esta región, también en la biodiversidad que hay acá para que los niños realmente puedan empoderarse de su propio territorio. La ponencia que yo hice tiene que ver con el Festival Días del Arco Iris, este año conformado como colectivo, y de ahí la importancia de mostrarles un proyecto como este a los docentes, para que vean cómo pueden transversalizar las temáticas que ven en el aula con la diversidad sexual y de género, y también como desde el currículo oculto, desde esas expresiones que hacemos, los chistes, como desde la práctica cotidiana y diaria, de pronto a veces utilizamos expresiones que son machistas, racistas, xenofóbicas o que fomentan la discriminación por género u orientación sexual. Es importante destacar que estos encuentros actualizan a docentes y padres de familia ante una educación moderna, debido a las nuevas creencias y estilos de vida que predominan entre los jóvenes.